Hola qué tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Información de último minuto, un hombre no vidente. Cayó al vacío desde el túnel de la calle Peña Valle, en el sector Villa Juana del Distrito Nacional. Este vídeo fue informado por un joven en las redes que grabó la escena luego de lo ocurrido, éste afirma que el no vidente caminaba por el lugar. Pero al no tener barandillas de seguridad, cayó de lo alto, con gran temor en su corazón. Un usuario en Twitter explicó que esas barandillas de seguridad habían sido robadas por delincuentes de la zona para poder venderlas por hierro viejo. Una unidad del sistema de emergencia se presentó al lugar brindándole asistencia médica. Por el momento, se desconoce la identidad del hombre ni en las condiciones de salud en la que se encuentra, pero se sabe que quedó con vida. Por otra parte, al menos 38 viviendas perdieron todos sus ajuares en Jaína, llaman al presidente Abinader a intervenir este municipio. Jaína, al menos 38 viviendas perdieron todos sus ajuares en el sector El Túnel del Distrito Municipal Quita Sueño de Jaína. Mientras que otros sectores se encuentran inundados por las lluvias que se generaron la tarde de ayer viernes en gran parte del territorio nacional. Los sectores 5 de mayo, los platanitos de los cangrejos, Bellavista, Vietnam, los barrancones, KM18. Quedaron completamente inundados en Jaína. La información fue ofrecida por el alcalde de Quita Sueño de Jaína, Antonio Brito, quien aprovechó para hacerle un llamado al presidente Luis Abinader, para que cumpla con la promesa de intervenir este sector.